¿Qué es el concepto de verdad y justicia? El proyecto para Uruguay se basa en la experiencia de Sudáfrica. Quienes confiesen reciben una amnistía que puede ser revocada en caso de que se compruebe que la información sea falsa. En enero, el Papa manifestó su voluntad de viajar este año a Ecuador, Bolivia y Paraguay, y en 2016 a Uruguay. Gracias por ver el video.